Se apagó la luz. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Nico Rojas, un extranjero viviendo en México y hoy me encuentro en la ciudad de Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro, un estado digamos del centro norte del país y ahora estoy en el centro de la ciudad. A mis espaldas está el templo de San Francisco de Asís y vine porque me recomendaron hace tiempo gente de Querétaro que me escribe y me dice Anda Querétaro, anda a probar la comida mexicana que tenemos allá, la comida queretana. Así que vine a probar las famosas enchiladas queretanas. No sé cuál será la diferencia con las enchiladas normales. Vamos a averiguarlo y vamos a ir para eso a un lugar que tiene mucho tiempo ya, que cocina y que sirve y que deleita el paladar de los queretanos, que se llama me parece La Mariposa, desde 1940 que atienden en ese lugar. Así que vamos a ir a probar esas enchiladas queretanas y les voy a decir a ver qué tal es la comida de acá, del centro norte del país. Espero que disfruten mucho este video. Quédense porque vamos a comer rico. Acompáñenme. Caminando por el centro de Santiago de Querétaro nos encontramos con una arquitectura bastante colonial, muy linda, muy parecida por supuesto a muchos pueblos mexicanos, a muchas ciudades mexicanas que todavía conservan ese toque colonial. Mucha piedra, mucho color así como ocre, arenoso, cafecito. Está muy lindo, balconcitos. Muy bonito el centro, nada que envidiarle a otras ciudades. Y como saben, en este canal no solamente comemos, también aprendemos. Y algo que estaba investigando sobre Querétaro era quiénes eran los habitantes de acá, antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista. Y estuve leyendo que el principal pueblo que dominaba esto era los purépechas, de quienes proviene y se origina el nombre de Querétaro. Porque en la lengua en que ellos hablaban, Querétaro significaba lugar de piedras grandes. Es así como, bueno, Querétaro adopta este nombre a través de los purépechas. Otra cosa importante a destacar de Querétaro es que fue relevante para el proceso independentista de México. Ya que por 1810, acá en Querétaro se formó la conspiración de Querétaro, que fue la que dio paso a todo lo que terminó siendo el movimiento independentista, que finalmente fueron los que impulsaron la independencia mexicana. Así que vieron ahí Querétaro moviéndose y haciendo sus cosas para que México fuese independiente. Estamos llegando ya al restaurante La Mariposa, que tiene 80 años de existencia. Es de 1940, como les estaba diciendo, que están operando y que partió como un negocio enfocado en tamales, atoles y dulces. Pero el negocio se fue creciendo, se fue haciendo bueno, grande y al final terminaron ya abriendo este restaurante. Y dándole también mucho conocimiento al turista de lo que es la gastronomía queretana y mexicana, por supuesto. Me encuentro ya sentado en La Mariposa, un lugar muy clásico, música antigua. Es como retroceder, ir al pasado, ir a un ambiente tranquilo. Muy familiar también, mucha gente mayor, también gente con niños, familias. Está muy, muy diferente el ambiente, muy cool. Otra cosa que me pareció interesante es que acá en el individual tienen un mapa, bueno, del centro acá de Querétaro y con muchos lugares para visitar, por ejemplo, lugares históricos, casas virreinales, templos, plazas, jardines, todo para que el turista, está hecho esto justo para el turista, pueda darse el lujo de recorrer Querétaro y conocer las cosas que tiene también para mostrar la ciudad. Eso me pareció muy bueno. Y la carta aquí de La Mariposa que me decía, cumplen 80 años. Por supuesto que tienen un montón de cosas, pero yo me fui a lo que queríamos a probar, las enchiladas queretanas, que si bien el término de enchiladas queretanas se acuñó como hace unos 25 años y este lugar tiene, como les decía, se apagó la luz, ya volvió la luz. Y como les decía, este lugar tiene 80 años, sin embargo, el nombre de enchiladas queretanas se acuñó como hace unos 25 años, por lo tanto, ellos mantienen el nombre y le llaman nada más enchiladas, pero bueno, es la receta que es de lo que se come acá. Me contaban, eso sí, la historia de la enchilada queretana, cuál era la diferencia de una enchilada normal. Y lo que es la diferencia es que es una enchilada que se fríe en chiles secos y además se acompaña, en este caso aquí, con papas y zanahorias que también son fritas. Eso es como lo particular. Aquí las ofrecen de pollo y de queso, así que pedí dos y dos, con salsa roja. Me dijo que eran como lo más clásico, lo más queretano. Y nace este platillo por la necesidad o la búsqueda de Querétaro de tener un plato representativo. Querétaro es un lugar de paso, porque por acá atraviesa la autopista que va hacia el norte, por lo tanto, se encontraban muchas comidas y querían buscar esa identidad, ese platillo que representara acá. Y luego de buscar, de buscar y de probar, se dieron cuenta que algo común que se comía siempre en las fiestas de cualquier índole, acá en Querétaro, eran las enchiladas. Así que encontraron eso y adoptaron este platillo de las enchiladas queretanas, por si ustedes no lo sabían. Bueno, lo que me contaba también acá, el encargado del lugar, que es nieto de la pareja de fundadores de este lugar, es que antes, hace mucho tiempo cuando no existía la autopista, este lugar sí seguía siendo de paso, pero había que darse una vuelta como bastante más compleja para poder llegar a Santiago de Querétaro. Por lo tanto, no era muy fuerte comercialmente, sino hasta que llega la autopista, llega la posibilidad de estar mucho más cerca y más accesible a Santiago de Querétaro, es que empieza a crecer todo y también por eso al negocio también le empieza a ir mucho mejor. Pregunté con qué acompañar una enchilada queretana y me dijeron que era al gusto, pero algo que sí es clásico a manos de este lugar, son estos preparados de fruta, como muy parecido a un agua de fruta, pero entiendo que la receta es algo diferente, y me dijeron que el de piña era muy bueno para acompañar unas ricas enchiladas. Es de fruta natural, huele a piña, muy, muy intenso, muy rico, vamos a probarlo. Parece una cerveza, en verdad, pero bueno, piña, piña. Refrescante, frío, se siente la piña por ahí, los trocitos pequeñitos que no molestan, un sabor a piña, fruta natural, muy, muy rico. La verdad, hasta ahora no deshaga. Miren qué maravilla, acaban de llegarme mis enchiladas. De la vista ya las noto bastante diferentes a una enchilada normal, solo por el hecho de que cuando las he visto servidas en Ciudad de México, las bañan completamente en una salsa, y aquí no. Aquí pareciera que la salsa, como les decía, se aplicó cuando hicieron la fritura de la tortilla, por eso la tortilla es rojita. Y encima, lo que les comentaba sobre estas papas, que son como unas papas doradas, así tipo doradas en aceite, fritas en aceite, al igual que estas zanahorias, y este blanco que me imagino que, no sé si será algún tipo de queso. Y bueno, aquí dos para allá son de queso, y dos para allá son de pollo. Yo las pedí mixtas, pero también se podrían pedir mixtas y combinadas, que serían, por ejemplo, dos de pollo, dos de queso, y mitad de ellas con salsa verde, mitad de ellas con salsa roja. Pero nos fuimos por la salsa roja para disfrutar así como más el estilo de Querétaro. Vamos a probar esto, y ya les digo qué tal su sabor, porque de olor, uff, huelen muy, muy ricas. Las rajitas mezcladas con el picante, con la tortilla, la papa, todo ese olor, la mezcla de todos esos ingredientes, ya lo siento, casi que en mi estómago. Está pasando por mi corazón en este momento. Ahora voy a comerlo para que pase por el estómago. Uy, fíjense qué linda. Si se pueden ver, la tortilla, si bien se fríe, no alcanza a estar dorada, por eso es que todavía está así un poquito blandita. Es como el estilo que le dan. Tengo esto agua en la boca, me imagino que ustedes a ella también. Ya, voy a comer. Divina. Estoy comiendo la de queso. Está suavecísima, un sabor. Mucho ya me acabé uno. Es suave, se siente la tortilla, que si bien, como les decía, no termina siendo una tortilla dorada, porque no se alcanza a preír tanto, pero se siente una pequeña, ¿qué diría? Una pequeña costrita, así mínimo, mínimo sobre la tortilla, pero que no alcanza a endurecerse. Queda muy buena, me gustó mucho. Y las papas, las zanahorias, también pasadas por aceite, también les da una textura muy sabrosa. Aquí siento que, a diferencia de Chile, siento que las papas son un poco menos sabrosas, pero aquí justo que las pasan y las frían, quedan bien sabrositas. Y encima, claro, lo que le ponen encima es como una especie de quesillo. Ahí me pillaron un poco, no sé qué queso es, como un queso, pareciera como si fuese muy similar a un queso en Oaxaca. Esa es la sensación que me da, están muy ricas. Quiero probar ya las de pollo. Puse así un poquito la cámara de helado para que puedan ver bien. Esto va a estar espectacular, yo creo que esto va a estar maravilloso. No sé si se les pone una salsa adicional, pero acá en la mesa hasta ahora no me han puesto nada. Voy a preguntar, no sé si la estoy regando con eso, pero así como están, así como vienen servidas, están muy buenas. Efectivamente son muy diferentes a la enchilada que hasta ahora había comido en Ciudad de México. De hecho, la mezcla de la salsa que hacen de los chiles secos para llegar a ese colorcito rojo, toda esa mezcla de chiles, es difícil de identificar cuál es el chile en particular porque es una mezcla de varios. Pero sí, lo que se logra es sentir el chile impregnado en la tortilla. Realmente está muy rica, muy sabrosa. Ya que hablamos de enchilada, yo me imagino que tiene que enchilar, tiene que picar, así que pedí un poco más de salsa. Me trajeron una salsa roja, que no es la misma salsa con la que hacen las tortillas, con la que hacen esta enchilada. Pero que sí me dijeron que cuando gente pide más salsita, es la que le traen cuando piden la roja. Así que para que pique vamos a bañar un poquito aquí las salsas. Todas las tortillas de la enchilada tenían muy buen sabor. Estoy buscando un poquito más de picante para enchilarme un poco. Pero bueno, a ver. Mmm, me encanta que esa salsita humecte toda la enchilada. La deje así más jugosita. Que es algo que sí, estoy más acostumbrado a la enchilada que sea así, que sea más jugosa. No me di cuenta como ya estoy acabando estas enchiladas. Me encuentro junto a Refugio, que es una clienta de hace años de acá, de La Mariposa, y que me dijo que venía muy seguido. Cada ocho días, cada quince días. Pero y usted, ¿no es de Santiago de Querétaro? No, somos del jueves desde aquí en Montes, Querétaro. ¿A cuánto está acá? Una hora. Una hora más o menos, y viene cada ocho días y se viene además a sentar aquí a probar La Mariposa. ¿Qué es lo que más le gusta de acá? Nos gustan las enchiladas queretanas, las malpiadas, los postres, porque están muy deliciosos. Sí, tienen mucho sabor, mucho sabor, ¿no? A mí eso es lo que me sorprendió, que acá me di cuenta que era un lugar muy clásico, familiar, ¿cierto? Tranquilo, y que tiene clientela como ustedes, clientela que de años. Eso significa que hacen bien las cosas. ¿Del lugar donde usted vive, qué es lo que más se come, qué es lo que más se prepara? El lugar donde nosotros vivimos son chicharrones de res, carne, de cerdo, barbacoa, de bebé. Uy, sí. Por acá la barbacoa también es muy rica. En el camino desde Ciudad de México hasta acá hay un montón de puestos de barbacoa y eran muy buenos. Por coincidencia, yo la interrumpí, pero usted ordenó unas enchiladas también. Enchiladas queretanas. Queretanas con pollo. Con pollo. Y las pidió rojas. El estilo cretano es la roja. La roja, sí. Ok. Oiga, bueno, disfrútela. Háselo bien, disfrute su comida. Muchas gracias por sus palabras. Y me contaba que tiene un puesto de barbacoa, así que nos invitó por ahí cerca de Peña de Bernal, Eloy. Vamos a ver si nos damos una vuelta para ir a ver cómo se hace la barbacoa. Hace poco hice un video de la barbacoa, por aquí se lo podía dejar, pero sería bueno ir a ver cómo es que se prepara. ¿Sí? Muchas gracias, que estén muy bien. Disfruten. Gracias, gracias. Gracias. Muy ricas esas enchiladas queretanas y me encantó mucho probarlas en este lugar, un lugar clásico. Como les decía en el video, lo primero que vi fue eso de que clientes muy antiguos de mucho tiempo que visitaban este lugar. Eso me gusta porque seguramente son lugares con sabor, con tradición, que se mantienen en el tiempo. Así que muy bien y felicidades también para este negocio aquí en Queretano. Recuerden, si es que no se han suscrito al canal, háganlo, activen la campanita para que YouTube les avise cuando se viene un nuevo video. Y también por acá les dejo mi Instagram para que vayan a visitarlo, para que vean las fotos que voy subiendo. Que algunas están muy chingonas y generalmente es de las cosas que voy comiendo y cosas que por ahí no puedo compartir en YouTube. Las comparto y las subo ahí en Instagram. Ojalá puedan venir a Queretano, puedan conocer un lindo lugar. El centro estaba precioso. Para todos los que se quedaron ahí hasta el final, muchas gracias. Así que vengan a darse una vuelta. Y nada, coman rico, disfruten la vida, cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Chau, 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 chau.